Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas Pero mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas El bacalao es un pez Que vive en aguas profundas El bacalao es un pez Que vive en aguas profundas Si tu lo quieres pescar Puso una vara bien dura Que el bacalao se venera De una manera muy dura Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas Pero mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas El bacalao se cocina De diferentes maneras El bacalao se cocina De diferentes maneras Unos le ponen comida Y otros le ponen canela Y hasta un poquito de azúcar Y un ramo de hierba buena Pero lo que a mi me gusta Pero lo que a mi me gusta Es tu sanzón especial Pues como tu bacalao Yo no he probado otro igual Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas Pero mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas Unos lo comen de noche, otros lo comen de día Algunos al mediodía, es un manjar especial Pero a mí dámelo, que ya no puedo esperar Pues como tú, bacalao, yo no he probado todo Pero a mí dámelo, que ya no puedo esperar Pues como tú, bacalao, yo no he probado todo Mira como me gusta, como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con pata Pero mira como me gusta, como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con pata Mira como me gusta, como me gusta el bacalao Mira como me gusta el bacalao Mira como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con pata Mira como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con pata Mira, tu bacalao con pata Ven conmigo a bailar, no quiero que te estés sola. Con el calor de timidad en una noche tropical, Estando solos junto al mar, no las me enseñó a tomar. No olvido tocar, volar, dame un beso, volar. Ven conmigo a bailar, no quiero que te estés sola. Viveramos hasta amanecer, y yo mi amor me confesé, Nos abrazamos otra vez, cuando calor nos dio más sed. No me coca cola, dame un beso, volar. Ven conmigo a bailar, no quiero que te estés sola. Si quiere usted sentir igual, venga una noche a Trinidad. Con calor y un ritmo tropical, que harán reír, que harán tomar. No me coca cola, dame un beso, volar. Ven conmigo a bailar, no quiero que te estés sola. Ven conmigo a bailar, no quiero que te estés sola. No te puedo creer, pareces egoísta y orgullosa, queriendo mandar tú. Y a veces hasta un poco vanidosa, que bien lo sabes tú. Después en un momento cambias tanto, que mi infierno se hace azul. Y así solo tú, te haces a mis ojos grande, grande, como solo lo eres tú. Qué triste cuando veo a los amigos, creerse como ayer, andando de la mano por las calles, y tú sin comprender. Después en un momento cambias tanto, que mi infierno se hace azul. Después en un momento cambias todo, y me quieres otra vez. Y en un instante tú, te haces a mis ojos grande, grande, como solo eres tú. Pensarás que tú, pensarás que tú, pensarás que tú, me humillas tanto sin tener razón. Y ya no sé, y ya no sé, y ya no sé, si voy o vengo, si te quiero o no. Te odio y luego te amo, y luego te odio y luego te amo. En un instante yo, en un instante yo, me olvido de las cosas que me has hecho, y te doy todo mi amor. Te odio y luego 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 te odio. En un instante yo, me olvido de las cosas que me has hecho, y te doy todo mi amor. ¡Gracias! Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Hey, 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 hey Y a ver ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido y a los tres, que nunca he sido tuyo y a los tres, fue solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido y a los tres, que nunca he sido tuyo y a los tres, fue solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido y a los tres, entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad, llegados en los dieciséis, cuando queremos tener, algunos años de más, de quien no quiere ocultar, un poco del tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar, alguna ruga en su piel, treinta y tres años, nada más o media vida, treinta y tres años, que se van con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer, ¿a quién lo pida? Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo pida? A veces miro hacia atrás, con la nostalgia que da, el recordar esa edad, cuando se juega a ganar, y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder, y es que el amor tiene edad, aunque no lo quiera usted. Treinta y tres años, nada más o media vida, treinta y tres años, que se van con tanta prisa. Treinta y tres años, como yo, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo pida? Tengo un sueño, ¿quién lo pida? Tengo un sueño, cuidado y la magia de querer amar, ¿te? Tengo un sueño, siempre enamorado. No aliar que más de mil promesas traz No pregunta ni responde Simplemente satisfaz sonar Que existe amor cada vez más Coração apaixonado Diz cosas que parecen tan malas Siempre siendo más borrado El fuego que no morrerá jamás Siempre, siempre enamorado No aliar que más de mil promesas traz No pregunta ni responde Simplemente satisfaz sonar Que existe amor cada vez más Eternamente si no ver No infinito ir buscar Toda a ternura que espera encontrar Y para sentir tal provar O doce vino de apaixar E entre águia e alimenta de emoção Só escuta a própria voz e ninguém mais É o fogo que no morrerá jamás Siempre, siempre enamorado Do aliar que más de mil promesas traz No pregunta ni responde No pregunta ni responde Simplesmente satisfaz sonar Que existe amor cada vez más Que existe amor cada vez más Eternamente si no ver No infinito ir buscar Toda a ternura que espera encontrar E para sentir tal provar O doce vino de apaixar E entre águia e alimenta de emoção O doce vino de apaixar Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente De aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada Me va el cantar Me va el color Si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Ver amigos, andar caminos Me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente De aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada Me va el cantar Me va la fiesta, la madrugada ¡Gracias por ver el video! Otros se quejan llorar y yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de gol, nunca dijiste por qué Yo mejor suelo pensar que fue traición de mujer Valor, pa' quererte mucho, Valor, pa' desearte bien, Valor Olvidar al gracio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque el risa de haberme tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición O jugarse en una dada la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los dientos de un metejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Valor, pa' quererte mucho, Valor, pa' desearte bien, Valor Olvidar al gracio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque el risa de haberme tirado a tus pies Milonga, quito tu ausencia, milonga de vocación Milonga para que no la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decir que sí a veces y pa' gritarte que no Valor, pa' quererte mucho, Valor Pa' desearte bien, Valor Olvidar al gracio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque el risa de haberme tirado a tus pies Ay, 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 ay Con el pasar de los años he aprendido en la vida Que se vive intensamente si no se termina Con el pasar de los años el cariño es más bueno Se aprecia lo que se tiene y se respeta lo ajeno Agua dulce, agua salá, por agua viene, por agua sepa Agua dulce, agua salá, bendita la vida te quita y te da Agua dulce, agua salá, por agua viene, por agua sepa Agua dulce, agua salá, bendita la vida te quita y te da Agua que cae del cielo sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce y tú te pones a la Yo te quiero beber dulce y tú te pones a la Agua dulce, tu pasará Agua dulce, tu pasará Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Con el pasar de los años hay que dar bien los pasos Tomar el mejor camino aunque se te haga el más largo El pasar de los años de las penas se aprete El corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte Agua dulce, agua salá Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá Bendita la vida te quita y queda Agua dulce, agua salá Con agua viene, con agua te da Agua dulce, agua salá Bendita la vida te quita y queda Agua que cae del cielo sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce y tú te pones sana Yo te quiero beber dulce y tú te pones sana Agua dulce, agua sana Agua dulce, agua sana Moralito, moralito, moreta Todo el mundo vos, tú no vos, moralito Me fuiste de mañana 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 De mi body love the music Que tu tierra vio nacer De mi body love the music Que tu tierra vio nacer Dejaste todo en Colombia De mi body love the music Dejaste todo en Colombia De mi body love the music Todo va bien, everything's alright Moralito, everything's alright Todo va bien, everything's alright Moralito, everything's alright Se pasa el día en matona Dizme en la noche en Colombia Hamburguesa y Coca-Cola Cuando el mundo se apoya Moralito, moralito, you're the best You deserve buena suerte, moralito You're singing day after day You deserve buena suerte, moralito Pero cantando en sabores Tu nombre y número Ah, ahhh Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! Tienes poco en el bolsillo Pero you made a lot of friends Tu guitarra y tus amigos Little marino de tus friends Para volver a tu tierra Para volver a tu tierra Todo va bien, everything's alright Todo va bien, everything's alright Se pasa el día en mi corazón Y sé que la noche es hamburguesa y coca-cola Puede ser tu vida Moralito, moralita, you will see Algún día yo vuelvo, everything's alright La vida está aquí y yo Quizás se lo escuchó en Miami La vida está aquí y yo Y te lo escucharé en Miami Todo va bien, everything's alright Moralito, peace, all right Todo va bien, everything's alright Moralito, peace, all right Moralito, everything's alright It's alright Amorito, peace, all right Por el amor de una mujer Pude con fuego sin saber Que era yo quien me quemara Bebí en las fuentes del placer A llegar a comprender Que no era mía quien amara Por el amor de una mujer Todo cuanto fue lo más bonito de mi vida Más ese tiempo que perdí De servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste Hoy me siento triste Pero pronto cambiaré Me prometo No acordarme nunca De ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y a enloquecer Mientras que el día se reía Y en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangre Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Todo cuanto fue lo más bonito de mi vida Más ese tiempo que perdí De servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño Todavía Todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cambiaré Y prometo No acordarme nunca De ayer ¡Suscríbete! 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 Porque en mi vida ¡Suscríbete! 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 para vivir que necesites de mi querer oh a la hermosa will to me by my father's hand all my days I will sing in praise of your forest water your shining sun si tu supieras como yo sé que no puedo vivir sin ti que no he vuelto a saber querer desde aquel día en que te perdí oh I lie in the sun where to me by my father's hand all my days I will sing in praise of your first water your shining sun quiero vivir cerca del mar quiero estar solo junto a ti donde el amor ya no tenga edad donde el amor ya no tenga fin oh oh I am in the sun will to me by my father's hand all my days I will sing in praise of your first water your shining sun oh oh I am in the sun will to me by my father's hand all my days I will sing in praise of your first